¡Suscríbete! El tutorial no lo voy a saltar Lo voy a poner un jugador de una Nombre Así de guapo Vieja Ah, vieja, pensé que decía vieja Dice vieja Vamos a ponerle clásico Puedo hacer a mi personaje Abajo de mujer, arriba hombre Bueno, vamos a hacer nuestro personaje Esto es lo que pude crear y Dios mío No se parece para nada a un humano esto Pero venga, vamos a darle de una vez Porque yo no tengo tanto tiempo Dios mío, lo que tarda esto Para cargar, Dios mío Unos minutos más tarde No, otra pantalla de carga La puta madre Dios mío, amigo Lo que tardó esto para cargar En todo ese tiempo Ya le fui a dar la vuelta al mundo Como 40 veces A ver, son muchos controles, eh Ok, 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 ok Oh, amigo, esto es como el Minecraft Minecraft Mira, pues conseguimos esto, esto, esto Más rápido Y a ver, ¿tú qué dices, Juan? ¿Cómo lo hago para interactuar con él? ¿Le pico? Ok La puta madre ¿Con ese inventario? ¿Cómo cierro eso? Ok, ok Mira, aquí puedo ver la casa Esto, esto y esto Pues vamos a talar un poquito de árboles, ¿no? Pileales me da, pero Acaban de matar a alguien ahí ¿Esos son amigos o enemigos? Ok Oh, ok Pues son enemigos ¿Y tú también eres enemigo? No sé si era enemigo o no Pero bueno Pobrecito No puede ser que en la primera noche ya estoy sangrando Me bajó un corazón Tengo corazones ¿Cuántos corazones tengo? Cinco corazoncitos En total Mucha vida ¿Puedo ir para acá? Estoy destruyendo todo a mi paso ¡No! No lo vayas a matar Es que está muy brusco esto A ver, tengo un pico Ok, ok Mira, nos podemos ir para abajo Claro, obviamente aparece el pico Bloque de piedra Uy, estamos consiguiendo piedra Creo que se va a poder craftear algo aquí, ¿no? Eh, a ver Eh, ¿dónde están los crafteos? Dios mío ¿Cómo se craftea aquí? ¿Y cómo coño hago para craftear algo aquí? Bomba ¿Por qué tengo una bomba? ¿Usar? Ay, no ¿Cómo la hago para craftear aquí? Dios mío A ver, vamos a investigar un poco Porque todavía sigo sin la idea de saber cómo Ok, puedo aumentar esto Vamos a investigar el área A ver qué Creo que no hay de haberme saltado el tutorial A tu casa, pete Banco de trabajo A ver, crear Entonces, si esto lo colocamos Ahí, ¿está bien? ¡Ah, huevo! No, la puta madre Hice otro A ver, es hora de hacerme cosas importantes Antorcha, por ejemplo Esta, que hay que se ocupa Ya se está haciendo de noche Y las noches no son buenas Mira, vamos a crearnos un arco de una vez ¿Qué tenés, pelotudo? ¿Quieres pelear? Quiero, quiero que ya sé a dónde podríamos ir Y antes de que se haga de noche Porque si no vale para pura madre Vamos a tratar de ver si podemos ir para este lugar Que ya está más oscuro aquí ¿Dónde están las antorchas? Ojo Este cofre tiene muchas cosas que ocupo Pues recogemos todo de una vez Dios mío Vamos a darle para abajo sin miedo alguno What? ¿Qué mierda es eso? A ver, vámonos Lento pero suave De dos en dos De dos en dos De dos en... Ya le voy medio entendiendo a este juego Venga, vamos a darle todo hasta abajo A ver qué nos encontramos A la put... La puta ¿De dónde salieron? Dios mío No sé qué está pasando Ayuda ¿Qué coño es eso? ¿Y por qué me lo dejas a mí, pelotudo? No, no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venga a tu casa, pete Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, me mató la... Oye, ¿se mataron al otro? No, es que viene este pelotudo aquí ¿Qué tienen que hacer con una espada de madera? Dios mío A lo más fácil es de que no pierda las cosas No, y viene otro Y viene otro Y viene otro Viene toda la civilización aquí Y encima tengo ese... No, que no se meta Que no se meta Que no se meta Que no se meta Porque ahí si valimos madres Todo esto se va a tratar el gameplay, eh No, viene otro pelotudo de esos ¿Qué está pasando aquí, Dios mío? Tengo como dos bichos allá afuera voladores Y aquí no deja de venir zombies ¿Qué coño? Vamos a la verga No, 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 no No me la conté No me la conté No No Perro Vámonos de aquí Eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dios mío Eh, a ver, una poción de curación Vámonos sin hacer nada Vamos a investigar A ver el que tengo Mira, hasta hay agua Y mi antorcia se apaga Lógicamente Uy, ¿qué es eso? Me infecto No, ¿qué coño es eso? No, no, no ¿Dónde estoy? Ah, ¿qué coño me metí? Dios mío ¿Dónde está el pico? 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 Antorcia, antorcia Ahí está Coge todo Tú coge todo No, no, no No, la Por nada Lo más fácil es el de que no pierda las cosas No, no, ahí viene otro Este bicho No, Dios mío No, yo Es que con este juego no puedo Con este juego no puedo Se los juro Es que van más rápido que yo No, no Bueno, esperate Ya se hubiera tenido un bonito día Nos vemos en el siguiente video Y no olviden seguirme en mis redes sociales Y nos vemos Adiós